... ...habréis visto en el resumen... ...que efectivamente se corresponde el título de la conferencia... ...con el título de un libro que apareció el año pasado... ...hace menos de un año en el mercado, Refranes del Aragón que se fue... ...que lleva un subtítulo, Fraseología Popular Aragonesa de Tradición Oral... ...y, bien, voy a hablar del libro, efectivamente... ...no sé si los más jóvenes captarán el guiño, digamos, al ambiente cultural... ...de la sociedad española si digo que por fin me han llamado para hablar de mi libro... ...pero bueno, al margen de eso, si el que no haya captado el guiño... ...pues lo puede consultar por ahí, lo puede buscar... ...que seguro que en internet hay muchas referencias a esto... ...pues bien, me han llamado para hablar de mi libro y yo estoy muy contento por ello... ...pero, digamos que un libro de refranes... ...por muy interesante que sea, pues a lo mejor no justificaba por sí solo... ...la impartición de una conferencia, ¿no? ...y entonces, por eso en el resumen me apresuré a indicar que quería que sirviera como pretexto... ...para hablar de su contexto, del contexto en el que los refranes que están recogidos en él... ...surgen y el ambiente sociolingüístico, la sociología del lenguaje, de las lenguas... ...en el momento en que se recopilan estos refranes. Y a ello voy, porque los refranes que se contienen en el libro, los refranes del Aragón que se fue... ...no los he recopilado yo, los ha recopilado o los recopiló ese señor que está en la imagen... ...que es ni más ni menos que Benito Col y Altabás. Probablemente a la mayoría de vosotros no os diga nada ese nombre. Yo llevo varios años dedicado, entre otras cosas, a recuperar los trabajos de este erudito aragonés... ...binefarense, que nació en 1858 y falleció en 1930, porque, digamos, pudo haber sido mucho más de lo que fue... ...si su obra se hubiera publicado en el momento en que la redactó, la recopiló y la elaboró. Entonces, el libro Refranes del Aragón que se fue contiene, en esencia, una colección de refranes... ...que recopiló a finales del siglo XIX y primer año, quizá, del siglo XX, entre 1899 y 1901, por ahí... ...Benito Col y Altabás le puso el título a la colección manuscrita de colección de refranes, modismos y frases usados en el Alto Aragón. Y con ella, con esa colección de refranes, concurrió a la edición de 1902 de los Juegos Florales de Zaragoza. Juegos Florales de Zaragoza, que tienen mucho que ver con ese ambiente sociolingüístico... ...que yo pretendo recrear a grandes rasgos en esta sesión, y para lo cual, como digo, esta colección de refranes de Benito Col y Altabás... ...me tiene que servir de guía o de excusa, o por lo menos de pretexto. En el ámbito, en el plano estrictamente editorial, tengo que decir que estos refranes, esta colección de refranes de Benito Col... ...ya se ha editado tres veces en el plazo de un año. Las tres por mí, tengo que decirlo. Esto, al fin, no me gusta dar autobombo, pero, en fin, es que ha sido así. Entonces, en la primera ocasión apareció como un documento más, sumergido entre un conjunto de documentos lesicográficos... ...y de otro tipo, lingüísticos, todos ellos, en el libro, Las lenguas de Aragón, en el primer tercio del siglo XX, volumen 1. Es el volumen, primero, el primer volumen de los dos, o quizá tres, que pienso dedicar a la historiografía... ...de las lenguas de Aragón en esta época, el primer tercio del siglo XX. El segundo, pues, saldrá en pocos meses y quizá haya un tercero, no lo sé, de momento un segundo seguro. Apareció, como digo, como un documento más de este conjunto documental que estudio, que investigo y que estudio en este volumen. Pero, luego, me sugirieron que ese documento que está incluido en este libro podía ser objeto de una edición exenta, individual... ...con una perspectiva que, sin perder de vista el enfoque filológico, el rigor filológico, pero tuviera una perspectiva más divulgativa... ...más enfocada al público en general, para que este conjunto de piezas verbales que conectan tanto, digamos, con el ambiente social de la época... ...fuera para disfrute de todo el mundo y no solo de los especialistas en lingüística, que son quienes acceden a textos como este... ...que acabo de enseñar las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX. Pues bien, apareció esta edición a finales de 2012 y tuvo un éxito inesperado. En fin, yo tenía la esperanza de que se vendiera, obviamente, más que un libro estrictamente de lingüística, pero se agotó en pocos meses... ...lo cual, en fin, para un escritor acostumbrado a escribir literatura y a vivir de ella, pues es algo que va de suyo. Pues es que una novela espera que tenga éxito y, en fin... ...pero para alguien que se dedica a escribir textos de lingüística, esto es algo extraordinario, ¿no? Que un texto suyo se venda, digamos, en un número de ejemplares muy modesto, pero significativamente mayor... ...del que suele ser objeto los libros estrictamente técnicos, pues... Así que, como casi se había agotado la edición, en fechas cercanas al 23 de abril, al día de Aragón de este año, 2013... ...el periódico de Aragón se puso en contacto con el editor y conmigo para llevar a cabo una reedición... ...que se iba a vender conjuntamente con el periódico de Aragón ese día, el 23 de abril. Y entonces, pues, bueno, a mí me entusiasmó la idea, claro, porque, como no, pues... ...que fuera a tener una difusión tan amplia, el texto, y salió el mismo texto exactamente con la corrección de dos o tres erratas... ...el mismo texto, pero con un título un poco más comercial, a instancias del periódico de Aragón... ...que no quería mucha fantasía en el título, y entonces quería algo directo, claro, inequívoco... ...y entonces se modificó el título, pero ya digo, el texto es el mismo, y se le puso este simple... ...refranes de Aragón. Espera, aquí tengo imágenes para que se vea. Esta es la primera edición individual del refranero, porque la primera edición, como digo, fue en este volumen... ...las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX, ahí apareció como un documento más, un documento de interés lingüístico... ...pero fue... ...esta fue la primera edición exenta, como digo, que prácticamente ya no se puede encontrar en las librerías... ...queda algún ejemplar suelto por ahí, y el ejemplar que se puede encontrar o debería poder encontrarse... ...en cualquier librería, como cualquier otro libro, pues es este, Refranes de Aragón, porque... ...aunque la edición fue muy amplia, se vendieron casi todos los ejemplares o muchos ejemplares el día de Aragón, el 23 de abril pasado... ...pero, por supuesto, pues quedaron ejemplares y salieron a la venta en librerías de manera regular. Bien, pues ya paso a intentar recrear para vosotros el ambiente en el que Benito Cole, en 1916... ...los dos, decide recorrerse la ribagorza y la litera, básicamente, y recopilar una colección de refranes... ...y no sólo eso, sino poner interés, como dice él en el prólogo de la colección, dice lo siguiente... ...la insignificante colección de refranes, modismos y frases que presento, ha sido formada con los recogidos en la provincia de Huesca... ...básicamente, ya digo que fue en la ribagorza y en la litera, habiendo puesto un especial cuidado en escribirlos... ...de la misma manera que se dicen y pronuncian en el país, con propósito de que no sólo puedan estudiarse las costumbres del Alto Aragón... ...sino también la estructura de su dialecto. Y esto, y es aquí donde reside buena parte del interés de esta colección de refranes... ...en el hecho de que Benito Cole prestara atención, como venía haciéndolo ya en años anteriores y lo hizo en años sucesivos... ...a las hablas altoaragonesas, algo que era absolutamente excepcional en el momento en que Benito Cole lo hizo... ...finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Por una sencilla razón, porque fue uno de los primeros que en época moderna... ...fue consciente de que en el Alto Aragón se hablaba una variedad románica que no se podía confundir con el castellano. Es así de sencillo. La conciencia lingüística de que en Aragón existía un romance que se podía individualizar a partir del latín... ...diferenciado del castellano, se rompió a finales de la Edad Media. Hay estudios de historiografía lingüística... ...alguno de un maestro de la Universidad de Zaragoza, feliz monje, ya jubilado. Otro que, bueno, redacté yo años después... ...siguiendo la estela del redactado por el doctor monje. Y algunos más recientes que vienen a incidir en que... ...con el final de la Edad Media y, por lo tanto, con el declive del romance aragonés en el espacio lingüístico de Aragón... ...sobre todo en la zona media, en la zona del Valle del Ebro, pues la conciencia pública de que existió una variedad románica diferenciada se perdió. Y no es hasta época moderna, hasta finales del siglo XIX, cuando, digamos, se redescubre el Aragónés... ...y una de las figuras que pudo ser clave de haber hecho públicos sus trabajos fue, precisamente, Benito Coll y Altabás. Benito Coll y Altabás era un abogado, lo he dicho antes, me parece, nacido en Binefar en 1858. Esto no es nada extraño, el hecho de que fuera un abogado y tuviera inquietudes lingüísticas, tened en cuenta que esto de la existencia de un grado en filología hispánica... ...o en la filología que sea, esto salgó del otro día. Entonces, que haya eruditos que tengan inclinaciones lingüísticas, aunque no tengan una formación universitaria de lingüística... ...esto es muy habitual hasta mediados del siglo XX, por lo menos. De hecho, una de las figuras clave del resurgir de la lengua catalana en el siglo XX, Pompeu Fabra... ...no era lingüista, era ingeniero. Y una de las figuras clave del resurgir del vasco en el siglo XX, Resurrección María de Azcue... ...tampoco era lingüista, era un sacerdote, tenía muchos conocimientos filológicos. Entonces, esto es muy habitual. La figura de Benito Coll no llegó a tener la relevancia de estas otras figuras que acabo de mencionar... ...entre otros motivos porque no formaba parte de las élites intelectuales de la Zaragoza de entre siglos... ...el cambio entre el siglo XIX y el siglo XX. Fue abogado en Barbastro y, bueno, pues, digamos que lo que le movía... ...sobre todo era, pues, el amor a su tierra y un talento lingüístico para observar, digamos, los datos... ...muy superior a, incluso, los, digamos, los universitarios, los profesores universitarios de la época... ...de la Universidad de Zaragoza, me refiero, que, como voy a señalar dentro de poco, pues, tenían... ...o ignoraban casi por completo, digamos, el panorama lingüístico del Aragón del momento. Benito Coll participó en cuatro ocasiones en los Juegos Florales, y ahora diré también, porque todo está entrelazado... ...qué son los Juegos Florales y qué importancia tienen, participó en cuatro ocasiones y ganó en las cuatro. Ganó en las cuatro, bueno, en los Juegos Florales había varios temas en los que se podía concurrir. En cada edición se proponía una serie de temas para presentar los trabajos literarios, eran variados. Él concurrió en cuatro ocasiones, una en 1901, dos en dos temas diferentes en 1902 y una en 1903... ...y obtuvo premio en las cuatro ocasiones. La colección de refranes, editada en Refranes del Aragón que se fue, obtuvo el primer premio en la categoría de refranes... ...en la edición de 1902, junto con otra colección de voces de las hablas altoaragonesas, que también ganó en esa edición. Había obtenido un premio también con una colección de voces usadas en la litera en la edición de 1901... ...y volvió a obtener otro premio con otra obra lésicográfica en 1903, en la edición de 1903. Pero, como digo, todas estas colecciones de voces y la colección de refranes no hubieran tenido lugar... ...en Benito Cohn no se hubiera aplicado a ellas si no se hubieran producido en un determinado clima intelectual, en un determinado clima social. ¿Y qué clima social y qué clima intelectual es ese? Pues el que llevó o el que se, digamos, se fragó en el romanticismo con la recuperación o el intento de recuperación... ...de las culturas y lenguas que habían quedado eclipsadas desde la Edad Media... ...me estoy refiriendo ahora al ámbito de la península ibérica, que habían quedado eclipsadas ante el empuje del castellano. Es decir, el romanticismo supone, en movimiento romántico, un resurgir de las culturas populares... ...sobre todo de las que habían estado, digamos, en declive o que estaban recluidas en el ámbito de lo privado... ...y en muchos casos, en los casos en los que tenía lugar ello, pues también de las lenguas que se habían visto recluidas al ámbito familiar... ...al ámbito de la comunicación privada. Pues bien, esto fue particularmente notable en Cataluña y algo más tardío y con menos fuerza... ...pero también con una intensidad, desde luego desconocida en Aragón, en el País Vasco y en Galicia, ¿no? Donde el resurgir de las respectivas lenguas vernáculas, pues fue un poco más tardío, como digo, en el País Vasco y en Galicia. Pero en Cataluña este movimiento comienza precisamente, o el pistoletazo de salida de la recuperación del catalán para el ámbito público... ...comienza con la primera convocatoria moderna de los Juegos Florales en 1859. Digamos, el Comité Organizador de los Juegos Florales de 1859 ya se tiene que enfrentar a la primera decisión seria... ...que marcará el rumbo de lo que vendrá después, que es si se admitían o no obras escritas en una lengua diferente del catalán. Y particularmente, para ser precisos, si se admitían o no obras escritas en castellano. Entre, digamos, el Consejo Organizador de los Juegos Florales de 1859 de Barcelona había opiniones encontradas. Y ganaron, digamos, se impuso la opinión de que no se podían admitir obras escritas en castellano. Bien, esto, digamos, marcó el devenir de la reivindicación de la lengua catalana como lengua de uso público. Y a la altura de 1880, la recuperación del catalán se convierte ya en una reivindicación transversal del catalanismo. Y de ahí, digamos, ya se incrementa hasta la Segunda República, hasta el reconocimiento del catalán, o por lo menos de la cooficialidad de otras lenguas en la Constitución Republicana de 1931. Y desde, como digo, desde 1880 hasta la Segunda República, el intento de, por parte de los partidos catalanistas, de ganar espacios para el uso público del catalán, pues es cada vez mayor. Bien, lo que yo traté de preguntarme en el libro este que os he mostrado antes, Las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX, es que lo siguiente, mientras ese ambiente, digamos, de reivindicación cultural y lingüística estaba ocurriendo en la comunidad vecina, y también, un poquito más allá, en las otras comunidades vecinas, el País Vasco y Navarra, a propósito del Vasco, yo lo que traté de preguntarme aquí es qué estaba ocurriendo en Aragón. Porque en Aragón había una realidad, digamos, trilingüe, estaba, por un lado, el castellano mayoritario, por otro lado, los restos de esa variedad romance, del aragonés, y por otro lado, estaba la realidad de que una parte, la franja oriental de Aragón, pues era, estaba vinculada al ámbito lingüístico del catalán. Y entonces, como digo, traté de responder, a través de los textos que he dicho ahí, a la pregunta de, o a la cuestión de si lo que estaba ocurriendo en Cataluña tenía algún tipo de reflejo en lo que ocurría en Aragón o no. Y, bueno, pues traté de aislar los elementos sociopolíticos y culturales que concurrían en el Aragón de la época para explicar por qué las cosas eran tan diferentes en Aragón de lo que ocurría en Cataluña. Y entonces, digamos, que aislé una serie de elementos que ahora voy a exponer muy brevemente. Todo esto, digamos, para dar una idea del panorama en el que se movían las ideas lingüísticas en el Aragón de la época y el encaje que tenía en todo ello Benito Coll y Altabás y, en último término, pues su colección de refranes, lo mismo que las otras colecciones de psicográficas que elaboró, ¿no? Pues bien, lo primero que hay que decir es que, a diferencia de lo que ocurría en Cataluña, en el Aragón de la época, entre siglos, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XX, finales del XIX, o si se quiere, último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, pues lo que ocurría es que la intelectualidad aragonesa, las élites intelectuales aragonesas, desconocían casi por completo la realidad lingüística de Aragón. Es decir, tenían un desconocimiento casi completo del panorama lingüístico de Aragón. En primer lugar, porque, como digo, la conciencia de la existencia de un romance autóctono y privativo se había roto al final de la Edad Media y, por otro lado, como veremos, porque el asunto de que una parte de Aragón hablara catalán era algo que no querían ni mencionar ni oír hablar de ello, ¿no? A ese desconocimiento de la realidad lingüística de Aragón o del panorama lingüístico de Aragón, en ese momento, contribuía el hecho de que en esta universidad, en la Universidad de Zaragoza, no hubiera profesionales de la lingüística. No había lingüistas de lenguas modernas. Había latinistas, había filólogos expertos o, digamos, conocedores de las lenguas clásicas, pero no había lingüistas de las lenguas vivas. Esto tampoco era tan extraño. En casi ninguna universidad española, de las pocas que había entonces, había lingüistas en el sentido en que se entendía la lingüística en Centroeuropa en ese mismo momento. Casi era una excepción Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, que obtiene una cátedra en 1899, en la Universidad Central de Madrid, después Universidad Complutense, que se llamaba, de todas formas, la Cátedra Filología Comparada de las Lenguas Latina y Española. Tampoco era una, digamos, una cátedra de romanística en sentido estricto, pero Ramón Menéndez Pidal era, en ese momento, un islote en la lingüística de las lenguas modernas en España. Entonces, no es extraño. Aquí, en la Universidad de Zaragoza, empieza a haber lingüistas años después de la Guerra Civil Española. Entonces, no es que vaya en detrimento de la Universidad de Zaragoza, sino que casi ninguna universidad española tenía lingüistas en ese sentido, digamos, ligado a la lingüística centroeuropea de ese momento, a la romanística. Claro, eso explica también que el panorama lingüístico de la región fuera tan desconocido. De hecho, buena parte de los mejores conocedores de la realidad lingüística de Aragón, hoy, son profesores de la Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, digamos, tampoco es tan extraño afirmar que una de las causas por las que existía desconocimiento de esa realidad lingüística a comienzos del siglo XX es que en la Universidad de Zaragoza no hubiera lingüistas de las lenguas vivas, de las lenguas modernas. Y, además, en 1900, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Antonio García Alix, reformó todas las facultades de Filosofía y Letras de España y eliminó la sección de letras, estrictamente, digamos, la sección filológica de la Facultad de Letras de Zaragoza, y la redujo a la sección de Historia, con lo cual, digamos, se eliminaba la posibilidad de que hubiera lingüistas, de que la Universidad de Zaragoza atrajera lingüistas, ¿no?, atrajera lingüistas. En ese ambiente es, por lo tanto, comprensible que cuando los intelectuales aragoneses de la época tuvieran que pronunciarse sobre cuál era el panorama lingüístico de Aragón, ¿qué hicieron? Pues, a falta de datos empíricos modernos y contrastados, echaron mano de las especulaciones prelingüísticas y precientíficas que se habían ido elaborando a lo largo de los, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, sin más base que, digamos, las creencias y actitudes sobre el habla de Aragón, pero sin elementos, digamos, empíricos contrastados al respecto. Y la figura clave a la que se remitían los intelectuales aragoneses de la época, la figura clave, digamos, porque condensaba toda esa tradición de actitudes y creencias lingüísticas sobre el habla de Aragón anteriores, era Jerónimo Borao, autor del diccionario de Voces Aragonesas, cuya primera edición, curiosamente, es de 1859, justo para que se vea lo significativo de la cuestión, ¿no? Es decir, Borao es, Jerónimo Borao es el representante máximo, digamos, de las ideas lingüísticas sobre Aragón para los intelectuales aragoneses del Aragón de entre siglos. Su principal obra es ese diccionario de Voces Aragonesas que se publica en 1859, año, curiosamente, de la reinstauración de los Juegos Florales en Barcelona, cuando se elimina la posibilidad de presentar trabajos en castellano. Digamos que esta es la, un poco, nos marca la diferencia entre lo que estaba ocurriendo en la comunidad vecina, en Cataluña y en Aragón, a propósito de las variedades de las lenguas vernáculas, ¿no? Claro, otro de los elementos que pueden explicar por qué no se produjo un resurgir de las lenguas minoritarias de Aragón en ese momento en el que sí estaba ocurriendo en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia, es que, de acuerdo con los principales estudiosos de los movimientos políticos, aquí tenemos, en Aragón, aquí tenemos, por ejemplo, a varios también de los más reconocidos de lo que ocurría en Aragón, y yo me remito, pues, a los estudios, por ejemplo, de Carlos Forcadel, catedrático de Historia Contemporánea de esta facultad. Pues bien, en la medida en que la recuperación de las lenguas vernáculas estaba ligada a un movimiento nacionalista o regionalista, pues bien, en esa medida, algo que estaba ocurriendo con fuerza en el País Vasco y en Cataluña, pues bien, hay que decir que en Aragón no se produjo, es decir, ese movimiento nacionalista o un tipo de, vamos, de conglomerado político de tipo nacionalista, estrictamente hablando, pues al decir de algunos autores como Carlos Forcadel, pues no se produjo. Las expresiones públicas de conciencia identitaria en Aragón, pues no reunían, ya digo que hay otros estudiosos que opinan lo contrario, que dicen que sí, que hubo nacionalismo aragonés, pero que tenía rasgos peculiares, por ejemplo, Antonio Pediró dice esto, pero Carlos Forcadel dice que el aragonesismo político no llegó a cuajar en un movimiento articulado con los suficientes rasgos de peso como para poder hablar de nacionalismo, entonces él prefiere hablar simplemente de aragonesismo político. Pues bien, el hecho de que no hubiera un movimiento político parecido al que se producía en Cataluña o en el País Vasco, que se articuló en partidos que trataban de disputar a los partidos turnantes en ese momento en la restauración, trataban de disputar el espacio político, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco o la Liga Regionalista, no hubo nada parecido a eso en Aragón. Pues bien, el hecho de que no hubiera un partido político o un movimiento político de esas características en Aragón, pues explica también que, pues bueno, no hubiera, desde luego, ningún afán en el caso de que se hubiera individualizado un romance autóctono aquí, es decir, de que hubiera existido esa conciencia, no había, desde luego, ningún afán en hacer de una lengua vernácula una bandera regionalista. Y es que, en esa época, podemos decir que en Aragón, Aragón ya se había convertido en el bastión de la defensa de la Nación Española Unida, digamos, en esa época ya había cuajado un discurso, que podemos decir, nacionalista español en Aragón, y se había convertido no solo en Aragón, sino, Aragón era visto así desde fuera, como, digamos, la vanguardia de la defensa de la España Unida, ¿no? Y la intelectualidad aragonesa de la época, que era moderadamente regionalista, estaba por la labor de colaborar, ¿no?, en esa tarea. Y lo vamos a ver inmediatamente a propósito de lo que ocurrió en los Juegos Florales de Zaragoza en los primeros años del siglo XX. Pero, claro, los intelectuales aragoneses de la época se dieron cuenta de que, pues bueno, de un modo parecido a como ocurre hoy, a la burguesía regionalista o nacionalista de la época, se le prestaba atención en la medida en que tuvieran algún elemento que esgrimir como verdaderamente diferencial, ¿no? Y entonces, pues claro, el país vasco y Cataluña tenían sus lenguas vernáculas como banderín de enganche del hecho diferencial, ni más ni menos que como ocurre hoy también, ¿no? Y entonces, claro, el regionalismo aragones tampoco dijo, bueno, como hicieron en otras partes castellano hablantes, dijo, bueno, nosotros tenemos que tener nuestra lengua propia también, de alguna manera, esto no puede ser, ¿no? Esto lo estoy coloquializando. Y entonces, lo que ocurrió fue que emplearon la coloración dialectal del castellano como elemento aglutinador de una variedad autóctona, es decir, lo que podría haber sido, digamos, la elevación a lengua de prestigio del castellano regional de Aragón. Pero claro, esto se hizo no solo a través de los elementos que realmente eran diferenciales en el castellano regional de Aragón, sino que se amalgamó todo ello con fenómenos del castellano coloquial, rural, comunes en todo el mundo hispánico. Todo ello dio, en la expresión, digamos, más caricaturizada, dio lugar a lo que se vino, a lo que se conoció como dialecto baturro, del cual veremos luego una muestra, el dialecto baturro que terminó siendo, digamos, esa lengua diferencial defendida por los regionalistas aragoneses, esa lengua diferencial que necesitaba el regionalismo aragonés para decir que también tenía su hecho lingüístico diferencial, ¿no? Todo eso mientras, digamos, ignoraban o simplemente no se referían a los hechos realmente diferenciales en el panorama lingüístico aragones, como era el romance aragones en el norte y el catalán de Aragón en la zona oriental. Bien, además, este deseo de tener un hecho lingüístico diferencial en este regionalismo de baja intensidad que existió en Aragón se llevó, se institucionalizó. Esta era una aspiración que venía ya fraguándose en los Juegos Florales desde 1901 y tomó forma en el año 1915, esa institucionalización del regionalismo lingüístico en la creación del estudio de filología de Aragón, otra entidad a la que también he dedicado bastante tiempo de mis trabajos, ¿no? Veremos también los principales hitos de esa institución. El estudio de filología de Aragón que estuvo regentado, es decir, estuvo dirigido por otra figura clave en toda esta historia, Juan Moneva y Puyol, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Zaragoza, pero, digamos, un intelectual curioso por muchísimas cosas, entre ellas por las cuestiones lingüísticas. Pues bien, fue Juan Moneva Puyol que ya estaba detrás de la convocatoria de premios a las colecciones de voces en el Aragón de 1900, en los Juegos Florales del Zaragoza de 1900, 1902, 1903, el que en 1915 propone a la Diputación Provincial de Zaragoza la creación del estudio de filología de Aragón que venía a ser, digamos, la culminación del ideal regionalista sobre las variedades lingüísticas de Aragón porque venía, digamos, a consagrar la idea de que existía una variedad lingüística propia en Aragón que era, en esencia, pues, ese tinte dialectal que tenía el castellano de Aragón. Bien, como digo, y retomo la cuestión de los Juegos Florales, la colección de refranes que motiva la charla de hoy se presentó a los Juegos Florales de 1902. Los Juegos Florales en Aragón, desde 1901, empezaron a premiar, ya digo que estaba Moneva y Puyol detrás de la idea, empezaron a premiar entre las diferentes secciones convocadas a concurso, empezaron a premiar obras lesigográficas que tuvieran como objeto la recopilación de voces aragonesas, de aragonesismos, que no estuvieran en el diccionario de voces aragonesas de Jerónimo Borao. Y esa convocatoria se prolongó durante los años, primero, tuvo una primera edición en 1896 y luego se retomó en 1901, 1902, 1903 y 1904. Bien, la mayor parte de las colecciones de voces de las obras lesigográficas que se presentaron a ese concurso quedaron en poder de Moneva y Puyol, de Juan Moneva y Puyol, que luego las incorporó en 1915 al fichero del estudio de filología de Aragón. Como veis, está todo relacionado. Cuatro de esas colecciones fueron las que presentó una de refranes y tres lesigográficas, Benito, Coli y Altabás, que terminaron en el estudio de filología de Aragón, engrosando el fichero. Y entonces, como también quería mostrarles, digamos, fotografías de documentos reales de los que he manejado, de los que estaban depositados o bien en la Diputación Provincial de Zaragoza o bien en el legado de Juan Moneva y Puyol, pues os voy a mostrar algunas imágenes de estas colecciones, de las colecciones reales de las que se presentaron, los textos, manuscritos reales que se presentaron, este concretamente, por ejemplo, en 1901, el año en el que ganó por primera vez Benito Col, al tema 15 de los Juegos Florales de 1901, colección de papeletas de voces en uso en Aragón, que no están comprendidas en el diccionario de Borau ni admitidas como provincialismos en el de la Real Academia Española, que era el título completo del epígrafe del concurso de los Juegos Florales del tema 15. Como digo, ese año ganó Benito Col con una colección que se llamaba Colección de voces usadas en la litera. Y aquí, eso era la portada, y aquí está encuadernado, pero podéis ver las fichas numeradas, fichas lexicográficas muy sencillas, con el lema aquí, arriba, con un trazo ya en negrita, que se pretendía, y con la definición y la localización geográfica aquí, a teca, y está otra, brisnas, chispas, hebras de hilo, teruel, ¿no? Pues este, un modo muy elemental de trabajo lexicográfico, pero a fin de cuentas, pues era el modo, digamos, casero, amateur, que funcionaba en la época y no se pedía otra cosa, ¿no? Vamos a ver aquí una que se presentó, creo que en 1900, esta fue en 1902 o 1903, una colección de la Almunia de Doña Godina, Voces Aragonesas, Edición Aragonés, Colección de Voces para su Formación, La Almunia de Doña Godina, estas colecciones tenían, algunas de ellas, un pequeño prólogo interesantísimo, del que informo en el libro sobre las lenguas de Aragón, porque todas estas las he editado en el libro de las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX, fíjense en ese trazo que, digamos, cancela el texto original, ese trazo, proviene del estudio lesicográfico, del seminario de lesicografía, del estudio de filología de Aragón, porque todas estas colecciones, como digo, a través de Moneva y Puyol, terminaron en el fichero del estudio de filología de Aragón, del EFA, y fueron manejadas allá y, bueno, pues, modificadas en algunas ocasiones del modo en que estáis viendo, pues, subrayándolas para indicar que ya se habían utilizado, vamos a verlo en algún otro caso, por ejemplo, en esta, como veis, aquí hay un añadido abajo, que es el nombre del autor, Juegos Solares de 1902 de Zaragoza, de Alfredo Yaché y Monpó, otra de las figuras interesantes del momento, que también había tenido una mención en el certamen de 1901, en el que ganó Benito Coll, Alfredo Yaché, tuvo una mención honorífica por otro de sus trabajos, bien, lema, se presentaban bajo lema, claro, las obras, veis aquí unos añadidos, en otro, con otra tinta, aquí, esos son añadidos, por ejemplo, en este caso, en el caso de la colección de Yaché, de Alfredo Yaché, son localizaciones geográficas añadidas a las originales suyas, esas localizaciones geográficas también se añadieron en el paso de la colección de voces por el estudio de Filología de Aragón, vamos a ver alguna colección más, una sobre Mora de Rubielos, esta es de 1903, del concurso de 1903, como veis, está tachada también la palabra, no en el original, sino para indicar al resto de secretarios redactores del EFA, que esa palabra ya se había contrastado, ¿de acuerdo? Y aquí está un documento que edité, en cual, aquí está editado, en las lenguas de Aragón, que es un documento interesantísimo, porque es el fallo del jurado de los Juegos Florales de 1901, de Zaragoza, el fallo del jurado, el original, el texto que tenía en su archivo Juan Moneva y Puyol, aquí se lee, vamos a ver si lo podéis leer, en la ciudad de Zaragoza, 4 de octubre del año 1901, el jurado encargado de examinar los trabajos presentados para el certamen de los Juegos Florales de 1901, cumpliendo su encargo, según, según su leal saber y entender, emite el siguiente fallo, y entonces, aquí están los temas, el listado de temas en la columna de la izquierda y las obras premiadas de las que figura el lema bajo el que se presentaron en la columna de la derecha. Y después, este es el fallo, aquí están las firmas del alcalde, el presidente del jurado, el presidente del cuerpo de mantenedores, el secretario de los Juegos Florales, y a continuación, se adjunta al fallo el listado completo de las obras que se habían presentado ese año, el año de 1901, que son, en total, como están numeradas, se pueden saber, creo que, recuerdo que son 250 obras a los 16 o 17 temas, no, 20 y tantos temas que se propusieron ese año. Entonces, este es un documento, pues bueno, que edité, como digo, en este texto, en este libro, y que creo que tiene su interés. Porque, a ver, ah, sí, que me queda por enseñaros un texto más de él. En los Juegos Florales de Zaragoza, al mismo tiempo que se convocaban obras o premios para obras escritas en catalán, en valenciano, en balear, en euskera, en gallego y en asturiano, pero no en aragonés, ni en catalán de Aragón, es decir, se convocan premios entre 1901 y 1904 para tres variedades del catalán, pero no para el catalán de Aragón, que como digo, o resultaba desconocido o simplemente se omitía en las referencias de los intelectuales aragoneses al panorama lingüístico de Aragón. Pero a cambio, lo que se convocan son obras, digamos, en el español regional de Aragón, o se convocan, digamos, premios para obras escritas, para obras costumbristas, que se empiezan a redactar en ese castellano regional dialecto baturro, que empieza a tener éxito ya en los años finales del siglo XIX y que encuentra, digamos, su apogeo en los primeros años del siglo XX. Pues bien, en 1901 o 1902, no recuerdo muy bien ahora, se presenta este ejemplar, por ejemplo, al tema amor. Los temas amor, fides y patria eran los tres temas fijos de todas las convocatorias de Juegos Florales, luego los otros podían variar, pero patria, fides y amor eran los tres temas fijos. Pues bien, al tema amor se presenta esta composición la Jotica de la Maña, que ya su título resulta revelador, bajo el lema Querer Baturro, compuesta en eso que yo he llamado la lengua diferencial de Aragón para los intelectuales regionalistas de la época, es decir, esa recreación del español regional con elementos del español vulgar que termina dando como resultado lo que se ha venido conociendo como dialecto baturro. Pues, este sería, digamos, la primera página del texto, que dice, por si no lo podéis leer, lo siguiente, la Jotica de la Maña. Rí diez, pues no tarda tanto en asomársela en gracia, y eso que, voy a enfatizar la pronunciación, y eso que he hichado tres puñazos morrudos a la pintana, le pegaré otro chuflío, sí, pues yo estoy patardanzas, tengo un nudo en el gañote como si me ajusticiaran, mea tú que dirme agora en vísperas de las danzas, o gaño que di la virgen soy mayoral, y pensaba echar el resto en la fiesta, ea, que quien manda manda, la obligación es dinantes que la devoción y basta, no hay de llorar por riparo, pero mi falta una miaja, puse el corazón lo tengo y sigue en la siguiente página, esta amalgama de rasgos, aquí hay poco de dialectal, hay poco de pozo del romance aragonés en el castellano regional, aquí sobre todo lo que tenemos es recreación del castellano vulgar de cualquier parte del mundo hispánico, pero es este tipo de composición, este tipo de rasgos lo que la intelectualidad regionalista de la época terminó adoptando como elemento lingüístico diferencial, porque, como digo, al mismo tiempo que en este ambiente regionalista del Aragón de entre siglos se rechazaba lo que estaba ocurriendo en Cataluña, sobre todo y en el País Vasco, por ejemplo, en el Heraldo de Aragón, que se empezó a publicar en 1895, en los primeros años del siglo XX, había una sección diaria, una sección diaria, una columna diaria que se titulaba El problema catalán, El problema catalán, ya el título es significativo, ¿no? Entonces, el regionalismo aragonés de la época rechazaba lo que, digamos, era anticatalanista, pero al mismo tiempo no quería quedarse atrás en las ventajas que veía que estaban obteniendo en Cataluña por las reivindicaciones de tipo nacionalista y entonces, claro, quería tener también, como digo, su lengua particular, su lengua propia y tuvo que pronunciarse sobre si en Aragón había algún tipo de particularidad lingüística relevante o no y terminaron a la conclusión a la que me he referido, ¿no? Pero lo singular de los Juegos Florales de Zaragoza es que, como digo, convocaron premios para obras escritas en prácticamente todas las lenguas y variedades lingüísticas de esas lenguas de España, excepto para las que eran específicas de Aragón, o por desconocimiento o porque se quería mantener en un segundo plano la existencia de lenguas distintas del castellano, no fuera a ser que surgieran, digamos, anhelos nacionalistas similares a los que latían en las comunidades vecinas. Entonces, por ejemplo, el cartel de los Juegos Florales de 1903 decía lo siguiente, hubo un afán en los Juegos Florales de Zaragoza, hubo un afán de limar las perezas entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán y entonces convocó, digamos, a los autores de todas las regiones de España a escribir en su lengua, ya digo, menos a los aragoneses, con carteles de este tipo. Vascos y astures, galaicos y baleares, catalanes y valencianos, vengan todos a cantar con nosotros el himno sagrado de la patria española. Vengan a Zaragoza, al corazón de España, para revivir el grito de unión y concordia entre todos los pueblos de origen español, los cuales fundarán, sin duda, el imperio del porvenir. Este tipo de soflamas, de invitaciones henchidas, con el ánimo de servir de puente entre la visión unitarista de España y los nacionalismos periféricos, pues bueno, claro, es que en ese momento, como digo, en Aragón ya había calado un discurso de tipo, pues bueno, favorable a la unidad de España y por lo tanto, ya difícilmente podía ejercer el papel de árbitro. En el cartel zaragozano de 1903, de los Juegos Flores de 1903, uno de los temas era, como he dicho, fijos en los Juegos Flores era el tema patria y el tema patria en los Juegos Flores de Barcelona era uno de los preferidos para dedicar encendidas composiciones a la nación catalana, ¿no? Entonces, en el cartel zaragozano, al mismo tiempo que se invitaba a todos a escribir en sus lenguas propias, se decía que patria había que interpretarse, para concursar en los Juegos Flores de Zaragoza, había que interpretarse como madre patria española. Tenía que quedar claro que quien escribiera sobre ese tema en Zaragoza tenía que ser sobre la madre patria española. Y, a presidir los Juegos de 1903, se invitó al rey Alfonso XIII, a presidir los Juegos, por el mismo motivo, por el que la Universidad de Zaragoza fue elegida, aunque, como saben, ha sido cancelado el acto, fue elegida para inaugurar el curso universitario de este año. Pues, fue elegido Alfonso XIII, o sea, fue elegida Zaragoza para que Alfonso XIII presidiera los Juegos Flores, porque cuando habían ido a Cataluña a presidir los Juegos Flores, pues, digamos, los representantes del nacionalismo catalán les habían presentado una serie de reivindicaciones, pues, digamos, y habían causado una incomodidad que no querían padecer y que estaban seguros de que en Zaragoza no iban a padecer. Pues bien, en todo ese ambiente hay muy pocas figuras, digamos, que merezca la pena rescatar para el presente de la lingüística centrada en el espacio lingüístico, en el espacio aragonés, en el espacio aragonés. Y una de esas figuras es precisamente Benito Coll y Altabás, del cual voy a mostrar también fotografías de los originales de alguna de sus obras, aparte de los refranes. Este es el manuscrito con el que concurrió a los Juegos Flores de colección de voces del dialecto aragonés, el mismo año en el que también ganó con los refranes, de 1903. Colección de voces altoaragonesas, aquí está el prólogo, esta es su letra. Y en la colección de 1902, a ver si está aquí, aquí, en la colección de 1902, Benito Coll nos regaló una de las primeras muestras, si no la primera, de cartografía lingüística que se conocen, que también edité en el libro de las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX. Un mapa de la provincia de Huesca dividido en regiones, lo que él llamaba regiones filológicas, es decir, en áreas dialectales, que, como digo, es de 1902, que es el mismo año en el que Guillegón, que pasa por ser el padre de la geografía lingüística, publica el primer volumen del Atlas lingüístico de Francia, 1902, que pasa por ser obra, que pasa por ser la primera obra publicada de geografía lingüística de toda la historia de la lingüística, ¿no? Pues bien, el mismo año, 1902, Benito Cole elaboró este mapa con la cartografía lingüística, la cartografía dialectal de la provincia de Huesca. Bien, como no me va a dar tiempo a extenderme en la cuestión del estudio de filología de Aragón, pues entonces vamos a pasar ya a tratar sucintamente, si quiera, del texto del refranero de Benito Cole que edito aquí. Claro, ¿por qué no es esto una obra editada por mí que lleve por título el mismo que tenía en el original de Benito Cole? Pues porque el texto de Benito Cole ha sido enriquecido con aportaciones de otras fuentes. Entre ellas, la reelaboración que los refranes de Benito Cole experimentaron en su paso por el fichero del estudio de filología de Aragón. Fueron reelaborados, todas las explicaciones que aportó Benito Cole fueron reelaboradas en el estudio de filología de Aragón y toda esa información ha sido incorporada también a este texto, por lo tanto, se distingue tipográficamente lo que pertenecía al original de lo que pertenecía a los secretarios redactores del estudio de filología de Aragón y por eso el libro no es una mera edición del manuscrito, sino que está incorporado el manuscrito y un conjunto significativo de informaciones adicionales, pero bien distinguidas las unas de las otras. Bien, no se trata de leer el refranero porque es un texto que se puede disfrutar sin necesidad de hacer una lectura pública, aunque ahora veremos algunos de los ejemplos y una parte de su interés, una buena parte de su interés reside en precisamente las características lingüísticas de los refranes que acoge y el interés, como he leído antes, de Benito Col en transcribir los refranes con las características lingüísticas que él apreció en el habla de la arribagorza y la litera en 1900-1901. Y esto es importante porque de esa época tenemos muy poca información sobre las hablas altoaragonesas, tenemos muy poca información. Como digo, Benito Col es uno de los pioneros en el estudio moderno del aragonés. Otro de los pioneros es este otro señor, Jean-Joseph Sagojandí, un lingüista francés que recaló por primera vez en 1896 en el Alto Aragón para comprobar si eran ciertas las descripciones que Joaquín Costa había realizado entre 1878 y 1879 en una serie de trabajos que publicó en el boletín de la institución libre de enseñanza. Recapitulo por si has quedado un poco confuso. El primer trabajo moderno que podría describirse como científico sobre las ablas altoaragonesas y sobre la frontera catalano-aragonesa es el que llevó a cabo Joaquín Costa en una serie de trabajos como digo, en el boletín de la institución libre de enseñanza entre 1878 y 1879. Esos trabajos de Joaquín Costa despertaron el interés de Morel Fatio, un hispanista francés que discrepaba de las observaciones de Costa y envió a su discípulo Jean-Joseph Saroyandí a investigar la situación en el Alto Aragón. Pues bien, antes de venir Saroyandí a Aragón en 1896 escribió una carta al rector de la Universidad de Zaragoza y a varios de los miembros del claustro de la Universidad de Zaragoza para que le pusieran en antecedentes sobre los dialectos románicos peculiares que se hablaban en Aragón. Pues bien, el rector y estos catedráticos que no están identificados porque es una referencia indirecta, le respondieron a Saroyandí diciendo que en Aragón no había ningún habla peculiar que investigar en el Alto Aragón. Esto tiene que ver no con que no quisieran que viniera Saroyandí, sino con lo que estaba diciendo hace un momento, con que la intelectualidad de la época desconocía profundamente el panorama lingüístico que existía en Aragón en ese momento. Como digo, eso afortunadamente no desanimó a Saroyandí que vino de todas formas en lo que se conoció como una misión lingüística, volvió posteriormente en 1898, eso fue publicado y Joaquín Costa le prologó la traducción en la revista de Aragón en 1902 al segundo informe de la segunda visita de Saroyandí a Aragón. Pues bien, Saroyandí y Benito y Benito son dos de los primeros autores junto con Costa que describieron en términos digamos homologables con la lingüística de la época la realidad lingüística del Alto Aragón. En lo que se refiere a la colección de refranes, Benito tuvo, como he dicho ya en dos ocasiones, interés en transcribirlos del modo en que él los había escuchado. De ahí toda esa serie de características lingüísticas que aparecen en el ejemplario que se os ha repartido. No lo vamos a repasar exhaustivamente porque bueno, pues si no se alargaría en exceso la charla y ya casi vamos completando la hora de, hemos sobrepasado la hora de charla pero como veis yo a la hora de editar la colección de refranes a la hora de presentar el estudio preliminar pues hice una serie de observaciones una caracterización geolingüística de los refranes sobre la base de tres, de agruparlos, de agrupar las características lingüísticas en tres, en tres apartados. Las propiedades lingüísticas que siendo propias del castellano rural también lo son de la mayoría de las hablas altoaragonesas porque las hablas altoaragonesas no dejaban de ser también un habla popular los rasgos propios del aragonés en tanto en cuanto se pueden considerar como tipológicamente distintos del castellano es decir que remiten a características del romance aragonés distintas de las del castellano y el catalán de Aragón características porque hay también refranes escritos total o parcialmente en catalán de Aragón de catalán ribagorzano también hay refranes que están escritos en castellano estándar es decir Benito Col también recogió refranes que fueron pronunciados por su informante en castellano estándar y por lo tanto también hay pero claro de esos no hablo en esta caracterización geolingüística pues bien todos estos fenómenos que podéis repasar ahí ya digo que no voy a repasar exhaustivamente como pues la inestabilidad vocálica alteraciones pérdidas de vocales por contacto sobre todo por soluciones anti-hiáticas ¿no? Bien todo esto como se aprecia es desde el punto de vista de la descripción es decir en este caso desde el punto de vista del castellano estándar es decir una variedad lingüística pierde vocales por contacto vocálico si se describe desde el punto de vista de una variedad que no los pierde pero para la variedad en sí misma vista en sí misma no pierde vocales simplemente ese es el resultado de la evolución que ha tenido ¿de acuerdo? pero bueno como todas estas descripciones se suelen hacer desde el punto de vista del castellano estándar por eso se habla de pérdida de vocales elisión de vocales alteraciones vocálicas reducción vocálica por ejemplo como dicen dos como síncopa hembrano corral de ganado huerto en secano hembrano corral de ganado reducción por desyatización precedida de pérdida de consonante interior pérdida de consonante interior si tenemos en cuenta que en castellano estándar que es la variedad de comparación no se pierde pero esto no es que se pierda por algún defecto de esa variedad esto hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta hay que tener en cuenta siempre cuál es el punto de partida de la descripción alteración de diptongos primarios en el 3 como resultado de la reducción vocálica insisto siempre está presente ahí el punto de vista de la descripción preba triunfo metatesis de viejo alante naide pasa o epéntesis cazador y pescador cocedor de yeso y cal a beber a la tabierna y a morir al hospital muchos de ellos como ven tienen también otro tipo de informaciones porque en cada refrán hay fenómenos muy variados se agrupan muchos fenómenos relajación y pérdida es decir desyatización y diptongación secundaria pagado curado nacius criados soldado por desyatización y diptongación secundaria tras relajación y pérdida de un sonido dental intervocálico es decir de pagado partiendo de la idea del estándar pagado se relaja y pierde la dental hay un contacto entre dos vocales abiertas y se relaja y se desyatiza y por lo tanto se diptonga el vocalismo final pagado todo esto es el paso que se lingüísticamente que se hace para justificar que tengamos ahí pagado y no pagado pero es que no tenemos que tener pagado es que pagado es la forma propia de esa variedad ¿de acuerdo? insisto en ello inestabilidad del timbre de las vocales atonas pues bien inestabilidad desde qué punto de nuevo desde el punto de vista del estándar castellano para decir estarnudar o calorosa para la variedad popular del alto aragón no es ninguna inestabilidad es la forma propia de decirlo y lo mismo en el consonantismo que como digo podéis repasar luego tenemos los rasgos tipológicamente distintivos bueno están las cuestiones de morfosintaxis el léxico que ya digo ahí que en fin el léxico de limitar las áreas léxicas es una una empresa muy difícil casi imposible porque bueno pues el léxico circula libremente y las isoglosas léxicas son muy difíciles de establecer en los rasgos tipológicamente distintivos respecto del castellano pues tenemos en el vocalismo muy poca cosa pero luego en el consonantismo pues hay muestras de conservación de efe latina todo esto en los refranes insisto el farto no piensa no piensa en el ayuno palatalización de l inicial que no es propia de todas las variedades del aragonés boteta chica yogo yogo está pliena conservación del grupo pl latino que tampoco es propia de todas las variedades del aragonés cuando lo pacharico canta en los soto o pleber o never u fer un tempo u otro y por lo que toca ya exclusivamente al área arriba gorzana pues tenemos ese grupo de exclusiva más líquida la palatalización del segundo elemento si la candelera piora el invierno está fuera y si no piora ni dentro ni fuera conservación de la de intervocálica sonora latina en fin etcétera etcétera quizá lo más llamativo de los refranes en el aspecto morfosintáctico en lo que se refiere a los rasgos aragoneses es la conservación de en numerosos refranes de ese incremento pronominal o adverbial procedente de inde latino que está presente en casi todas las lenguas románicas pero no en castellano donde se perdió ya en los orígenes ¿no? pues bien tiene aparte de manifestaciones fónicas diferenciadas como se como se señala ahí apostrofadas plenas ne en fin protéticas perdón quiero decir enclíticas proclíticas pues bien lo que se manifiesta en los refranes son la mayor parte de sus valores semánticos también ¿no? como se aprecia pues tenemos el incremento con el valor de un sintagma nominal que puede realizar la función de objeto directo de objeto indirecto perdón o de sujeto en otros casos ese 2b representa un constituyente formado por la preposición de más un sintagma nominal de la sentencia de juez me libre Dios que de la de doctor me enguardaré yo me guardaré de la de esa de esa sentencia ¿no? el men ese ese elemento pronominal adverbial está reproduciendo de la de doctor con verbos pronominales de movimiento este incremento pronominal adverbial es una marca locativa de lugar de origen pero ya convertida en un mero índice formal quien compra lo barato se va enta lo caro enta con la preposición aragonesa enta se va enta lo caro palabra dada y barranco fondo si no me agrada me entorno es decir me vuelvo de ahí pero es un mero índice formal y luego ya con el verbo haber con valor impersonal para indicar existencia andeen hay campanas en hay putas que es uno de los refranes que figura en el refranero abriles y yernos pocos naigüenos otro refrán hay otro incremento pronominal adverbial procedente de Ibi que ya solo tiene muy poca representación en el refranero solo un caso y el principal valor de este incremento en general en aragonés y el que está presente aquí es el de lugar donde alguien o algo se sitúa el puesto de la rabosa el que se en va ya no se posa este es el equivalente este refrán es el equivalente al castellano el que se fue a Sevilla perdió su silla este digamos la traducción sería esa la traducción entre comillas el puesto de la rabosa el que se en va ya no se posa donde se ve que hay otro incremento de inde el que se va de allí ya no ya no tiene ya no llega otra vez ya no se ya no se sitúa en el mismo sitio abunda la sufijación en el refranero la sufijación apreciativa de tipo aragonés bien la predominante en el valle del ebro y coica bien la predominante en el alto aragón et et eta las mañanetas de abril son muy buenas para dormir y las de mayo las mejores de todo el año quien tira pedretas busca festetas esto este refrán se refiere al modo no sé no sé si habéis observado que en los juegos de niños y niñas de pequeña edad cuando los niños quieren llamar la atención de las niñas muchas veces lo que hacen es pegarles no sé si esto lo habéis observado yo lo he observado yo lo hacía de pequeño también pues bien en este caso en el que sería aplicable este refrán de quien tira pedretas busca festetas que parece que hay una manifestación inicial digamos como agresiva pero en realidad lo que se está queriendo decir torpemente es que que te gusta la persona o que quieres juerga ¿no? del ámbito léxico se podría decir lo mismo que acabo de decir del otro ¿no? y lo que se señala ahí esas voces que aparecen entre muchas otras en el refranero son voces que aparecen en todos los diccionarios de aragonesismos o del aragonés a veces la lesicografía aragonesa se mueve de manera ambigua equívoca entre ese espacio de los aragonesismos el aragonés pues bien ese elenco que figura ahí de voces aparece en todos los diccionarios que se precien ¿no? bien desde el punto de vista del contenido bueno pues Benito Coll con esto ya voy concluyendo Benito Coll redactó por orden alfabético su colección de refranes yo la parte alfabética la he recogido aquí al final de la edición con remisión a la página pero claro dentro de esa labor de edición de modificación del manuscrito lo que hice fue agrupar temáticamente para que fuera más fácil y más agradable de leer para que se pudiera disfrutar mejor agrupé temáticamente los refranes en cuatro apartados fundamentales primum vivere el primero cuestiones relativas a la a la salud la alimentación el cuidado del cuerpo etcétera primum vivere lo primero vivir un conjunto un poco heterogéneo pero bueno con sub apartados cada uno de ellos relativo a la conducta social otro relativo a creencias y actitudes y luego uno un último relativo a fenómenos físicos y medio ambiente meteorología labores agrícolas y ganaderas etcétera en total Benito Coll recopiló en esta colección 1035 refranes lo cual es un número ya respetable y casi tan interesante como los refranes que recopiló fue la explicación que él aportó de esos refranes que está redactada con mucha gracia y que está también por supuesto forma parte de la edición la explicación es propia es decir él se valió de informantes para recopilar los refranes los transcribió tal como los había oído o lo hizo de la mejor manera que supo pero luego la explicación de refranes propia es de Benito Coll y ya digo que está redactada en un castellano que tiene un sabor añejo de hace un siglo y son realmente interesantes también las explicaciones y además de esos 1035 refranes la colección incluía como decía el título original modismos y frases son 350 modismos y frases que también están que aparecen en la edición es decir un tipo de fraseología distinta de unidades léxicas complejas pero distintas del refrán que también le fueron apareciendo al hilo de las encuestas y las recopiló en la colección que también forman parte de la edición en una de las entrevistas que me hicieron cuando apareció la colección de refranes me preguntaron pero usted es refranero y yo le dije pues mire no a mí los refranes en cuanto tales en cuanto unidad lingüística prefabricada por así decirlo pues no me gusta mucho es decir yo apenas utilizo refranes no es que tenga esto nada de particular tiene que ver con lo que voy a señalar a continuación los refranes son pensamientos prefabricados entonces digamos nos evita digamos en cierto modo pensar por nuestra propia iniciativa lo cual a mí pues así de entrada no me gusta mucho prefiero tener mi propia mi propio discurso elaborar mi propio discurso entonces a mí digamos yo en este refranero tengo un interés particularmente filológico lingüístico pero bueno la pregunta me pareció pertinente porque no tienes por qué tener una vinculación personal o sentimental con el tipo de investigación que realizas aunque a veces puede ser una ventaja quiero decir con esto que mucha buena parte de los refranes que figuran aquí como cualquier otra colección de refranes son un testimonio de la época un testimonio de la un fiel de la época es decir están condensadas ahí ideas creencias actitudes propias de la época esto quiere decir por lo tanto que muchos de ellos han envejecido mal es decir que la lectura una lectura en la actualidad de lo que dicen los refranes con la intención al menos de sacar enseñanzas de ellos pues nos puede llevar a la conclusión de que estos refranes pues algunos de ellos tienen pues una un contenido un poco reaccionario claro otros no otros no pero muchos sí otros han envejecido mal por otros motivos por ejemplo todos los referidos a la meteorología o las labores agrícolas sobre cuándo sembrar sobre cuándo sobre cuándo cae una lluvia o una nevada pues han envejecido mal por razones por el cambio climático es decir es que ahora ya casi las cosas no ocurren cuando llega determinado santo que es una de las cosas muy habituales en el refranero ligar los fenómenos meteorológicos o agrícolas o ganaderos al santoral pues es que el cambio climático ha acabado con esta parte del refranero por lo tanto como testimonio filológico está muy bien pero seguro que no serviría como guía del tiempo en la actualidad y como digo pues todos aquellos que se refieren a la conducta social individual pues algunos son más intemporales por así decirlo pero muchos otros pues realmente a día de hoy solo se pueden admitir como testimonio filológico porque rozan casi algunos supuestos que se consideran delictivos en el código penal español actual y no digo nada del que se nos viene encima voy a leer algunos cuantos particularmente los referidos a un capítulo un subcapítulo de creencias y actitudes donde no si creencias y actitudes que ya me pierdo si que es el el relativo a los estereotipos de género que es otra de los otros ámbitos de investigación a los que me dedico pues para que os hagáis una idea del tipo de refranes que recopiló Benito Cole que podía haber añadido también él no me identifico necesariamente con el contenido de lo que escrito recopilado yo soy el transmisor el recopilador pero bueno lo recopiló él y alguien se los dijo pues bien se decían o circulaban en la época refranes de este tenor cuando la puerca hacía colada llovía une baba y lo explica así Benito Cole moteja a la mujer que siempre se excusa con una u otra cosa para no hacer colada cuando la reclama la limpieza de la ropa este es inocente como vais a ver a continuación ni chiqueta rondallera ni criada de mesón ni viña junto al camino no las compraría yo advierte la explicación de Benito Cole está redactada con mucho pudor también advierte que la falta de recogimiento en la mujer al igual de la viña expuesta a la rapacidad de los viandantes son causas suficientes para que sean menospreciadas este refrán equivale al castellano lo dice esto Benito Cole ni Mozart de mesonero ni costal de carbonero tras de cuernos cinco sueldos y explica Benito Cole recrimina a la mujer adúltera que no satisfecha con faltar a los deberes conyugales roba el dinero a su marido para darlo a su amante hay otros digamos sexualmente sexualmente mucho más explícitos la que da el culo a besar nada más tiene que dar y claro esto lo tiene que explicar un señor muy católico de 1900 que es Benito Cole da a entender que la falta de recato y la desenvoltura en el hablar de la mujer trae como consecuencia la perdición de esta se las ve y se las desea Benito Cole para para dar cuenta del significado de estos refranes o de uno de sus y a continuación viene otro del mismo tenor la que da el culo a besar o lo usa o lo quiere usar y entonces claro ya se ahorra el trago y dice refrán que tiene igual sentido que el anterior con la sola diferencia de estar expresado en términos más crudos a la mujer y a la crava con metátesis crava de cabra metátesis o voz aragonesa eso ya digo a la mujer y a la crava cuerda larga pero no tan larga que se pierdan la mujer y la crava mujer y potro que los dome otro como digo hay algunos que rozan tipos delictivos actuales a la mujer mala déjala o matala significa lo muy difícil que es conseguir que una mujer de costumbres licenciosas abandone la senda del mal a la mujer y al burro palo duro a la mujer y a la mula no se emperdona ninguna y así otras de otro temor y otras que se refieren a estereotipos de género pero no de una manera tan tan cruda la mujer cuanto más retirada más buscada la mujer que encante el hombre que espante que sería digamos la versión antigua de el hombre y el oso cuanto más feo más hermoso ¿no? algo así la mujer que encante el hombre que espante una también bastante despectiva otro refrán la mujer a los 15 años es codorniz a los 20 perdiz a los 25 vaca y a los 30 caca explica el concepto que la mujer merece al hombre cuando éste la mira por el prisma de la edad pero como se ve Benito Colt tampoco tampoco dice este refrán es inadmisible o expresa un contenido absolutamente inmoral en este momento no trata de mantenerse en una posición de neutralidad que no deja de resultar un poco sospechosa ¿no? bueno quien no tiene otra cosa con su mujer se acuesta no te fíes de mujeres ni de alpargatas cuando llueve también hay algunos estereotipos de género referidos a los hombres ¿eh? apañate tizón que padecerás varón moteja al hombre desidioso o abandonado en el vestir y creía que había alguno más pero sí, sí, sí aquí hay otro el que a los 20 no es valiente a los 30 no entra en cuenta y a los 40 no es rico a los 50 burrico este está orientado claramente a los a los hombres ¿no? y uno que me gusta mucho a mí rica guapa joven y a mí me la dan trampa en ahí ¿eh? significa bueno ya lo adivináis pero leo ya por último la explicación de Benito Cole significa que cuando los padres tratan de casar a una hija que reúne todas esas condiciones con un hombre cargado de vicios o escasos méritos fijaos digamos las vueltas que le da Benito Cole para explicar el refrán que cuando los padres tratan de casar a una hija que reúne todas esas condiciones y del hombre no dice nada porque ya se lo imagina el hombre se lo imagina Benito Cole con un hombre cargado de vicios o escasos méritos es indudable que aquella es de costumbres livianas o tiene malas inclinaciones y bien con esto y con la invitación a que si os apetece después de esta charla pues degustéis el resto de los refranes de esta colección pues con esto ya termino mi charla y os agradezco de nuevo vuestra presencia aquí bueno pues muchas gracias José Luis cuando invitamos a José Luis pues lo hacíamos sabiendo lo que hacíamos y hoy además de habernos presentado pues cómo fue Aragón hace un siglo y habernos presentado también cómo eran esos rasgos lingüísticos yo creo que sobre todo la charla de hoy ha sido una conferencia sobre metodología lingüística y estoy muy contenta de que estén aquí parte de mis alumnos porque José Luis nos ha mostrado lo primero de todo que es un científico de raza porque como yo les decía esta mañana no os creáis nada de lo que os dicen si no os dicen por qué lo saben y aquí José Luis Aliaga lo primero que ha hecho ha sido enseñarnos las fuentes nos ha dicho cómo sabe todo lo que sabe hemos visto los manuscritos pero no solo nos ha dicho cómo ha investigado él que eso ya sería una charla de metodología sino que también nos ha contado cómo investigaban los lexicógrafos y cómo investigaban los que reunían los refranes en aquel momento entonces yo te doy las gracias porque me parece una charla excelente sobre metodología científica filológica e investigadora ahora es vuestro turno si queréis preguntar cualquier detalle que se haya pasado por la cabeza por una cosa que se caracteriza Zaragoza Lingüística es porque el debate después normalmente pues es sin contrapisas y cada uno pregunta lo que se le ocurre sin pensar si eso ya lo sabrán los demás o no lo sabrán o si es pertinente o no es pertinente estamos entre amigos así que es vuestro turno cuando se habla de que no hay ningún no se conocía ninguna lengua en Aragón a lo mejor estoy equivocado pero no hay ningún mucho de lo que es la fabla ni en ningún caso estoy yo equivocado que no se habla si, se dice que se desconocía que en Aragón no hubiese ningún tipo de lengua no conocía nada de la fabla vamos a ver entre esta intelectualidad aragonesa zaragozana sobre todo de finales del XIX y principios del XX las escasas veces que se manifiestan a propósito de la existencia o no de otras lenguas en Aragón distintas del castellano es para dos cosas o para decir que no hay ninguna otra o para reafirmarse en la castellanidad de Aragón y a veces lo dicen expresamente es decir en uno de los discursos que se pronunciaron con motivo de los Juegos Folares de 1902 o 3 no recuerdo me va a ir a la fecha como crítica velada a lo que estaba ocurriendo en Cataluña se dice en Aragón que no tenemos ninguna lengua que reivindicar se dice expresamente esto entonces una persona que tenía un conocimiento bastante acabado del panorama lingüístico de Aragón era Juan Moneva y Puyol del que no me ha dado tiempo a hablar porque ya me he extendido más de lo que hubiera sido razonable y Juan Moneva y Puyol sabía muy bien lo que existía en Aragón pero nunca le interesó digamos se lo apropió para sí para sustentar el proyecto regionalista en el que él creía que era básicamente este regionalismo no conflictivo con los poderes centrales entonces aunque él conocía el panorama de Aragón no quiso nunca hacerlo explícito y esto ya forma parte de mi interpretación porque él tiene manifestaciones al respecto pero no dijo nunca yo no he querido sacar a la luz esto porque quería no quería revolver nada no o sea esto digamos la interpretación de sus escritos de sus textos de sus trabajos me lleva a concluir que él participaba de ese regionalismo no conflictivo y digamos poner sobre la mesa lo que él sabía que era el que más sabía en ese momento sobre el panorama lingüístico de Aragón hubiera desencadenado una serie o podía haber desencadenado a lo mejor no hubiera pasado nada pero compartir esa información podía haber desencadenado otro tipo de manifestaciones que no interesaban entonces había personas concretas que sabían digamos que tenían un conocimiento más o menos acabado de la cuestión sí Moneva entre la intelectualidad zaragozana básicamente Moneva y pocos más otro como Benito Coll pero Benito Coll no era no formaba parte de las élites zaragozanas estaba ahí en su binefar natal ejerciendo de abogado y durante unos años de alcalde entonces estaba al margen de las polémicas de la capital y luego Saroyandí era un investigador francés que fue muy bien acogido aquí pero no no era alguien que tuviera peso político en la región sino que era un investigador un lingüista que vino a hacer su trabajo de lingüista y ya está y le cogió mucho cariño a Aragón y tuvo mucha mucha relación con muchos aragoneses con Joaquín Costa entre ellos pero pero no entonces bueno yo creo que yo mencionar con un viral del artículo de Cano y profesor de esta universidad que escribió dos comedias en el queso y trabajó en todos los artículos sobre la flexión en el queso etcétera etcétera y aparte bueno a finales del siglo XIX Bernabé Romero y otros escritores empezaron a utilizar las lenguas digamos el aragonés nativo en la variante de uno que iba a gustar dentro de un sobrado y empezaba ahí un poco la predicación y si nos vamos un poco más atrás más atrás como punto del romanticismo Braulio Ford en el Pedro Esnapunto transcribe digamos el aula también en aragonés el aula del aragonés de Somontano un montón seguramente es decir esa reivindicación en Aragota también existe el amigo Miral forma parte de un partido político conservador pero regionalista con el padre de los Labordeta y con Camón Aznar que en los años 20 pues tuvo bastante actividad también claro no hubo pero sí hubo al mismo tiempo el problema es que la filología estaba donde estaba y la filología española también estaba donde estaba sin embargo por ejemplo Tomás Navarrete Tomás hace su tesis doctoral sobre un autor medieval aragonés Juan Fernández Heredia la publican en 1903 o 4 dirigida directamente por la hermetidad ¿verdad? Sí entre las cosas que se me han quedado gracias Antonio entre las cosas que se me ha quedado en el tintero es precisamente decir que las escasas manifestaciones literarias de la época en variedades vernáculas del aragonés tampoco causaron ninguna mella en los intelectuales del momento es decir eso no sirvió para reapropiarse sociopolíticamente del aragonés como las investigaciones lingüísticas de Saroyandí o de Benito col tampoco fueron no sirvieron como base para no tuvieron una repercusión sociológica esto es a lo que me refiero y Domingo Miral efectivamente es un caso curioso a mí también iba a hablar de él a propósito del estudio de filología de Aragón porque fue consejero del EFA también que escribe dos comedias en Cheso porque él era hablante de Cheso pero no hay que olvidar que cuando las escribe las escribe para recaudar fondos para la ermita para una ermita de su pueblo de hecho es decir no las escribe con ningún propósito reivindicativo sino para difundirlas y que se representen y recaudar fondos para una ermita entonces no tenía entonces sus manifestaciones como integrante de la intelectualidad zaragozana del momento no hace ninguna apología del aragonés como lengua reivindicable para aglutinar los sentimientos identitarios de Aragón esta es la idea pero por supuesto que hay manifestaciones literarias Bernabé Romeo Iben Jock Domingo Miral Braulio Fod en la época que he tratado aquí también pues Cleto Torrodellas en Ribagorza y alguno más Domingo Miral pero como digo este exiguo conjunto de manifestaciones literarias autóctonas al margen de las manifestaciones en el dialecto baturro por supuesto no sirvieron para que cuajara digamos una reivindicación en ese camino por ese camino sí alguien más sí perdón que es que no oigo no oigo muy bien sí es que tenía el micrófono otra persona ¿a qué obedece la nomenclatura con la que se refieren ahora al aragonés del Pirineo y al aragonés de la frontera catalana? porque el lengua oriental te refieres si no entiendo mal a la actual ley de lenguas del gobierno de Aragón ¿no? pues esto ya se nos cae un poco lejos aunque está conectado en realidad con todo lo que he dicho porque el panorama en realidad de los poderes fácticos aragoneses de la época no difiere tanto del que nos encontramos en la actualidad a este respecto como dije en la última charla de Zaragoza Lingüística que iba de esto también pero bueno entonces la la renuncia a utilizar denominaciones específicas para las lenguas propias de Aragón en la legislación actual de esta comunidad pues obedece a pues a un a planteamientos políticos que a nadie se le escapan en realidad a planteamientos políticos obedece todo lo que tiene que ver con el mundo pero y la ley anterior también obedecía a ciertos planteamientos políticos con los que se podía estar más de acuerdo menos de acuerdo y esto también obedece a ciertos planteamientos políticos que bueno pues que ya han sido analizados en otros momentos y en otros foros y no te puedo decir más yo escribí en la prensa sobre la ley de lenguas mi compañero José Luis Mendívil ha escrito también mucho sobre toda esta cuestión entonces no sé se nos escapa un poco del tema que hemos traído aquí oye sí 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 pero nada relativo a cuestiones lingüísticas está al margen de la política entendida en sentido amplio como gestión de la polis sí ¿sí? 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 no es un trabajo de la gente que requiere una edición, que requiere mucho esfuerzo de trabajo y realmente con este tipo de errores se da un día solo para la gente que estudia lingüística como norma general creo que haya venido en otras esferas digamos que no sean las lingüísticas son que me tiran o sea, de cuántas son las personas que me han entendido y cuál es la causa de que me han entendido tanto o sea, te intriga la cuestión de la difusión te intriga bueno, voy a ser un poco malo voy a presuponer que lo estás preguntando por saber si me he hecho rico con ello no ha sido así no ha sido así, evidentemente mira, te voy a contestar porque no tengo ningún reparo los libros de lingüística raramente son un bestseller y si son un bestseller si son un bestseller es porque es algún tipo de ensayo que desde luego es legible por buena parte del público no especializado entonces hay que tener gracia también para hacer de un libro de lingüística un bestseller hay una autora norteamericana dedicada a cuestiones de lengua y género que con sus investigaciones ha hecho bestsellers y se ha hecho millonaria yo no tengo tanta gracia para eso pero como digo cuando editamos el refranero en este formato pensamos en que llegara al público no especializado y de hecho pues le puse dos introducciones la primera que se titula con un guiño a la clasificación de las de las películas a la clasificación cinematográfica de las películas la primera introducción se llama presentación apta para todos los públicos que tiene dos páginas esto es para que quien quiera leer el refranero lea eso o no y vaya directamente a leer los refranes que es lo interesante y luego puse una introducción no recomendada para públicos sin curiosidad filológica que ya tiene pues 20 o 25 páginas tampoco mucho y luego vienen los refranes ya para disfrutarlos ¿no? entonces la intención era que la obra fuera una obra homologable desde el punto de vista de los estándares de la investigación filológica pero sobre todo que estuviera dirigida al gran público para que pudiera disfrutar de ella sin demasiadas trabas entonces de este de este ejemplar se editaron 750 de este de este volumen 750 ejemplares ¿eh? para que veamos en qué cifra nos estamos manejando ¿eh? frente a la publicación de una novela de éxito que incluso de éxito regional que pongamos vende no sé 10.000 ejemplares pongamos por claro de estos se editaron 750 ejemplares eso es lo que se agotó y el periódico de Aragón y está la segunda edición de este de este volumen refranes de Aragón ¿eh? el periódico de Aragón tiró 5.000 ejemplares para ser vendidos conjuntamente a precio promocional con el periódico de Aragón el 23 de abril pasado 5.000 ejemplares de los cuales se vendieron para pasmo mío insisto porque ya ya me pasmé cuando se vendieron los 750 ejemplares de este volumen con que de este el 23 de abril se vendieron alrededor de 3.500 ejemplares en un solo día lo cual ya digo a mí me dejó ojo plático ¿eh? exacto pero exacto pero había un inconveniente ya que interesan estas cuestiones este creo que costaba el autor se lleva el 10% de la edición ya que interesan estas cuestiones este costaba 25 euros ¿vale? haz las cuentas luego me retienen el IRPF este costaba 7 euros y medio 7 euros y medio pero como era una edición conjunta con el periódico de Aragón que había hecho toda la inversión a mí solo me quedaba algo así como el 2% de cada ejemplar vendido es decir el 2% de 7 euros y medio ¿de acuerdo? entonces eso por 3.500 ejemplares sale muy poquito ¿eh? como digo me he gastado más en fotocopias y manuscritos y en cosas o sea en fotocopiar manuscritos y en escanear vamos que esto no se hace por hacerte rico ¿eh? pero las cifras son estas ¿eh? aproximadamente y ya digo 3.500 ejemplares de un libro como este aunque fuera un momento especial una promoción etcétera el día de Aragón refranes de Aragón que estuvo bien escogida la fecha ¿no? y el momento pero nos movemos en esas cifras nada que ver por ejemplo con el éxito de la primera novela y hasta ahora única de una ex compañera nuestra de filología inglesa Luz Gabás Palmeras en la nieve por ejemplo que fue profesora de filología inglesa ahora está en excedencia alcaldesa de Benasque ahora con una historia pues pues preciosa sobre los emigrantes del valle de Benasque en Guinea Ecuatorial que ha vendido tropecientos mil ejemplares yo yo no le he preguntado cuánto ha ganado con ello porque me la encontré en una feria del libro el año pasado en Monzón en la feria del libro aragonés en Monzón cuando ya iba por la no sé vigésima edición no sé cuántas ediciones del libro eso sí que esta compañera yo creo que sí ha tenido un rendimiento económico eso sí es sacarle partido a un texto pero aquí nos estamos moviendo en cifras casi ridículas ya digo y ya si nos vamos a los ejemplares que se venden de libros de lingüística ni te digo ¿no? Sí lo que pasa es que nadie escribe un bestseller tú escribes un libro y luego ya será un bestseller pero no ya eso ya se verá algunos sí pero sí pero porque porque el marketing precede al sí 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 pero esos son los que cobran antes de escribir además que no es el caso aquí tampoco yo quería preguntar si Benito Col de Altabás y Guillermo eran coetáneos prácticamente ¿y? sí Benito Col y y Guillermo y Guillermo y Guillermo sí que uno se llevan poquitos de la fecha de nacimiento de cada uno y y es un sacancio de la o de la generación lingüística el el mapa del que hemos visto era de de Col y Altabás sí y se considera un geógrafo lingüista o no es decir toda la obra de Benito Col y Altabás salvo la primera colección de voces que se publicó en 1902 la que presentó en 1901 se publicó en 1902 el resto de la obra de Benito Col se ha recuperado en fin no quiero pecar de inmodesto básicamente la he recuperado yo una obra con mi compañera María Luisa Arnal también se ha recuperado en los últimos años con lo cual Benito Col he empezado diciendo al comienzo de la de la charla que pudo llegar a ser una figura relevante de la filología aragonesa si se hubiera publicado su obra en el momento en que la elaboró pero claro digamos que la obra de Benito Col fue estuvo una circulación muy restringida quedó en depósito se la quedó en depósito Moneva y Puyol pasó al fichero del estudio de filología de Aragón y ha sido en los últimos años es decir desde hace una década ahora cuando la hemos editado incluido el mapa dialectal por ejemplo que estaba inédito hasta el año pasado cuando lo publiqué en este libro entonces Benito Col era un dialectólogo podíamos decir un especialista en filología aragonesa podíamos decir pero no fue alguien que tuviera reconocimiento en su momento en su época es decir a Guilegón Guilegón ha pasado a todos los manuales de historia de la lingüística Benito Col no ha pasado probablemente no pase a un manual general pero por lo menos tratamos de recuperar su legado para que pase a la historia al menos de la lingüística aragonesa de la lingüística sobre el aragonés que además de habernos llegado su obra gracias a nosotros se sabe a la hora de interrogar y el recopilar datos si seleccionaban hombres o mujeres de que la sí efectivamente de esto hablamos mi compañera María Luisa Arnal y yo en el primer libro que publicamos sobre Benito Col textos lésicográficos de Benito Col presentados al estudio de filología de Aragón Zaragoza libro esportico 1999 donde publicamos dos colecciones de voces las de 1902 y 1903 o sea la que no es los refranes de 1902 y 1903 y ahí Benito Col hace preceder a las dos colecciones a las dos obras lésicográficas de sendos de sendas introducciones en las cuales explica su metodología de trabajo algo interesantísimo también porque se conduce sin tener precedentes sin tener a mano ninguna bibliografía especializada se conduce en la investigación como lo harán después los dialectólogos e incluso los sociolingüistas décadas después es decir procura indagar en lo que después o sobre la base de lo que después se llamarían variables sociales es decir trata de hablar con mayores y pequeños con hombres y mujeres con personas instruidas y personas de menos instrucción es decir maneja variables sociales de una manera intuitiva porque no tenía una metodología de investigación o bibliografía sobre metodología de investigación a mano porque ni existía y sin embargo es muy interesante como describe su propia la metodología que él mismo intuitivamente maneja para recopilar de la manera más fehaciente los datos que investiga o sea es muy interesante también esa faceta de Benito Col por eso digo que yo siempre que tengo ocasión lo menciono porque merece aunque su obra no fuera publicada en su momento y por lo tanto no se puede decir que haya tenido en la trayectoria de la filología aragonesa una influencia significativa porque no se conocían sus trabajos hasta fechas recientes pero creo que lo mismo que se ha reivindicado recientemente también la figura de Sago Yandí como iniciador de los estudios sobre el aragonés pues Benito Col también merece una que se que se que se reivindique su figura aunque su legado se haya conocido muy recientemente ¿no? pero fue pionero ya digo sin que sin que sus ideas hayan hayan causado una gran repercusión porque no se publicaron pero ahí estaban y bueno pues ya estamos ahora los lingüistas actuales para para ponerlas de relieve y poner de relieve lo que hubieran significado y lo que significan de todas formas para la lingüística aragonesa en este caso y la española en general ¿Puedo hacer un tema? Sí, sí Un diálogo en la actualidad si se propusiera estudiar el diálogo de la cultura de las artes que han sucedido hemos visto que tiene algunos rasgos compartidos comparativamente tanto su falta como su sobra con respecto al español que son compartidos con el castellano pero con la variedad rural en el sentido que la ciudad ha entendido como el lugar que se ha parecido al lugar como el lugar si un diálogo se propone elevar el diálogo de la categoría del diálogo ¿Cómo puede hacer partiendo de ese tipo de rasgos que parece que juegan un poco en su contra? Eso es lo que intentaron como representante dialectólogo en su trabajo de dialectólogo de lingüista no creo que se propusiera eso que tú dices es decir lo que haría sería analizar las manifestaciones lingüísticas y describirlas y llegaría a la conclusión de que ese tal dialecto es una recreación literaria sin base real esta sería la conclusión a la que llegaría como han existido otras recreaciones literarias dialectales en la época en la historia de la literatura española como por ejemplo el sayagués en los siglos de oro que era una recreación literaria a partir de rasgos leoneses vulgares castellanos etcétera etcétera es decir había ahí entonces era no era un dialecto que tuviera una base lingüística real que tuviera hablantes sino que era una recreación literaria el dialecto baturro básicamente es eso también es una recreación literaria en la que se entremezclan aspectos lingüísticos propiamente autóctonos dialectales y otros tomados del español vulgar por así decirlo de cualquier parte del mundo hispánico entonces por lo que tú me preguntas creo yo es por lo que trataron de hacer los propios baturristas con su hijo con su engendro con el dialecto baturro que fue tratar de dignificarlo y presentarlo como si se tratara realmente de una variedad lingüística hablada en Aragón y por lo tanto trataron de promocionarlo como una variedad legítima y además según lo que acabo de señalar como la variedad distintiva de Aragón es decir lo que tiene que aportar Aragón al hecho diferencial lingüístico en el panorama nacional es el dialecto baturro y trataron de promocionarlo y hacer de ello una seña de identidad pero claro no eran dialectólogos ni lingüistas eran recreadores de ese dialecto baturro interesados en presentarlo como un elemento distintivo de la personalidad aragonesa y de hecho algunos hasta muy tardíamente seguían creyendo que efectivamente ese dialecto era un pues era una variedad que tenía un sustento real en el habla y trataron de promocionarlo hasta bien entrado el siglo XX hasta que se cayó por su propio piezo que nadie hablaba ese dialecto baturro hay quien habla el castellano regional de Aragón que a eso si se dedican los dialectólogos efectivamente y hay quien ya en otras zonas pues otras variedades del español regional que la lingüística no es ajena a los prejuicios por supuesto como ninguna otra como ninguna otra disciplina y los nombres son ya bastante significativos y delatan la orientación de la investigación de acuerdo en el sentido de que las denominaciones de las variedades como decía antes a propósito del punto de vista de la descripción las denominaciones de las variedades como castellano vulgar castellano popular castellano rural etcétera etcétera pues no son inocentes yo personalmente creo que ninguna denominación ninguna etiqueta es inocente entonces en este caso efectivamente el castellano si si fuéramos capaces de quitarnos de encima el bagaje de conocimiento lingüístico que tenemos y nos asomáramos a lo que llamamos castellano vulgar veríamos lo inadecuado de esa denominación el castellano vulgar no es más que un conjunto de manifestaciones lingüísticas que se conocen agrupadamente como parte del español y punto la calificación la jerarquización de esa variedad como de cualquier otra es algo que hacemos desde la lingüística o desde las instituciones culturales que jerarquizamos desde el punto de vista sociológico pero no es desde el punto de vista estrictamente lingüístico no son más que manifestaciones del habla que agrupadamente consideramos como parte del español y ya está y que sirve como instrumento de comunicación entre quienes la tienen como lengua vehicular no sé si he respondido a tu pregunta no me digas que no porque con el rollo que he metido si encima ni siquiera he respondido ya de nada gracias a vosotros gracias